3, 2, 1 ¡Oh, ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Agua, agua! ¡Chaval! ¿Puede? ¡Arta se defiende como puede! ¡Ujo! ¡Arte impacta, arte impacta! ¡Estoy muy enfadado! Resulta que esta mañana Ana Karen ha entrado a mi cuarto y me ha robado mis preciados dragones acuáticos Vale, Arta no está en su habitación así que le voy a dar hasta una pequeña broma y le voy a esconder los dragones acuáticos como veis aquí están los acuadragón Voy a ir a esconderlos fuera, ¿vale chicos? Siempre con mucho cuidado Espero que no me pille porque no sé dónde está solo he escuchado que salía de su habitación así que nada, voy a intentar que no me pille porque Arta lleva varios días gastándonos bromas tanto a mí como a Franela y bueno, una pequeña manera de devolverla como sé que le tienen mucho cariño a estos acuadragón se los vamos a esconder para parecer que se los han robado pero realmente están escondidos en un sitio de la casa Voy a meter ahí debajo en esa cosa verde Vale, acuadragón guardados y nada, a esperar que Arta descubra que le hemos escondido los acuadragóns ¡Con las mascotas de Arta no se juega! ¡Y en su habitación tampoco está! Esto me huele muy raro ¿Has visto a Nacar? No ¿Qué pasa? Me ha robado mis dragones acuáticos No jodas ¡Esto es un robo a mano armada! ¡Aviso! ¡Estamos en búsqueda de un criminal fugitivo! ¡Tengo una chancla! ¡Nacar! Oye, una cosa ¿Ese de ahí no es Nacar? ¿Qué está haciendo ahí agachado? ¡Ja! Oye, Nacar, una pregunta Sí, mola Yo no soy tu madre Pero yo soy capaz de meterle un chancletazo Si no me devuelves los malditos dragones acuáticos ¿Qué dragones? ¿Qué dices? Nacar, mis dragones acuáticos Te meto un chambazo con la chancla Me ha sido Franela Yo no he sido He sido el Nacar seguro 100% has sido tú Y encima tienes una gorra de ladrón Y yo tengo una chancla de chambazo Vale, harta, he sido yo Sé que le tienes cariño a esos dragones Entonces, pues, te quería proponer un reto ¿Qué reto? Quería proponeros, ya que os gusta esconder muchas cosas Jugar al escondite Acepto tu reto Si gano yo ¿Qué pasa? Te devuelvo los dragones acuáticos Y si ganas tú Me los quedo Acepto tu reto Pero primero te voy a dar un chambazo ¿Te escondes tú primero o me escondo yo? Tienes un minuto, corre Corre, corre, harta Corre, 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 corre Corre, harta Corre, corre, corre Vale, es muy importante saber dónde me voy a esconder 11, 12 Eso sí, 100% Hoy quiero más de 8000 nuevos suscriptores Suscribirse que es totalmente gratis Que sé que muchísima gente estáis aburridísimos en vuestra casa Y en nuestro canal nunca os vais a aburrir ¿Y dónde me escondo? En mi habitación seguro que no ¿La habitación de Nacar? Dios, tengo el escondite perfecto La habitación de Atac porque él ya no está ¿Puedo meterme debajo de la cama? Harta voy a por ti ¿Puedo meterme dentro de aquí? Oh, lo que guapo es este escondite A ver Vale, esto es muy importante Vale, tengo aquí Sinceramente no tengo ni idea de si quepo aquí o no quepo No, no quepo, tío, no quepo A ver, la verdad es que creo que así nos van a encontrar muy fácil, tío Así que vamos a por Harta Yo estoy tranquilo mientras que os hayáis suscrito a todo el mundo al canal Y hayáis dejado más de 40.000 likes Vale, lo único que espero es que no estén viniendo hacia aquí, tío Vale, a ver ¿Dónde se puede haber escondido Harta? Este lavabo, o sea... Si bajo ahora mismo estoy jodido En mi habitación tampoco está, así que sigamos buscando Vamos a abrir esto por si acaso Rello escapada por detrás Harta, sal ya Te estoy buscando y te voy a encontrar Están con el micrófono Y si hacemos barricad Brutal idea Cerramos la puerta Y vamos a mover este armario aquí ¡Oh, cómo pesa! Sitios más lógicos de los que se podría esconder Ya los hemos buscado, así que... Vamos, 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 vamos Perfecto, ahora sí que sí no van a entrar Queda ir o abajo o arriba De momento aquí puedo estar bastante tranquilo Porque si gano este reto conseguiré mis dragones acuáticos de vuelta A ver... Mmm, interesante La antigua habitación natal A ver... Está cerrada, tío ¡Naycar! ¡Está aquí dentro! ¡Está escuchado! Vale, sí, estoy aquí ¡Naycar! ¿Dónde están mis dragones? No te los voy a dar Abre la puerta porque te acabo de pillar Si no, echaré la puerta abajo No tengo ningún problema No vas a echar la puerta abajo porque es totalmente imposible Porque hay un armario Sabes perfectamente que yo lo único que quiero son mis dragones ¿Dónde están? Sus dragones están muy, 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 muy bien guardados Vamos a hacer un trato Yo te doy 50 euros por mis dragones Eh, no, no quiero tu dinero Vale, 200 euros por mis dragones No 300 Negativo, me renta más verte sufrir ¡Ah, qué cabrón! Tengo 10 segundos, no tiro la puerta abajo Vale, mierda Mierda 4, 3 Vale, vale Vamos a empezar a abrir la puerta ¡Hola, Arta! ¿Dónde estás? ¡Ya! Súper rayados ¡Ah, muy astuto! Ha salido por la ventana Vale Es hora de convertirme en Francesco ¡Arta! ¡Te puedo leer! Hola, soy Francesco Francesco y me gustan las pizzas de cuatro formales Los rabioles me encantan su It Italia, It Italia, It Italia ¡Porto! Y Francesco Artini va a causar un batallón Porque mis amigos italianos me dan muchas arminas ¡Buen día, amigo mío! Me llamo Francesco ¡Arta! Yo no soy Arta, soy Francesco ¡Soy Francesco! Vale, 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 vale ¡Soy Francesco! Yo no soy Artini ¡Mani mis arriba! ¡Totel mundi! ¡Totel mundi! ¡Mani mis arriba! ¡Mani mis arriba! ¡Poniti en frente de la canta! Amigos míos ¿Cómo me llamo? ¡Arta! Francesco ¡Yo soy Francesco! ¡Francesco! ¡Francesco! ¿Y ahora, amigini? ¿Dónde están los dragones? No lo sé ¿Dónde están los dragones? Si te conviertes en Arta, te lo digo ¿Quién coño soy? Ah, sí, eres Arta Y te he pillado Acabo de ganar el reto Pero a mí me ha dicho Francesco Que si yo me convertía en Arta Me dabas los dragones Así que te toca cumplir Porque sigo teniendo el arma Va, por favor, no me dispare Vale, vale, vale Te enseño Te enseño dónde están Te enseño dónde están Va, trato es un trato Va Nácar, con mis dragones no juegues Es la peor cosa que puedes hacer Jugar con mis mascotas No me lo puedo llegar a creer ¿Te has metido mis malditos dragones ahí? Sí, pero están bien Dime, por favor, que no están muertos Mis niños Mis niños están ahí bien Están vivos Misión completada Let's go Bro, hay una chica con guantes de boxeo en la puerta ¿Con guantes de boxeo? A lo mejor te quiere dar una paliza No entiendo nada ¿Hola? Hola ¿Quién eres? Tenere, una amiga de Andrea Eres una amiga de Andrea ¿Y por qué llevas unos guantes de boxeo? Porque he visto en tu canal Que haces muchos combates con chicos Y no tienes ninguno con ninguna chica A ver, es que... Bueno, es real que me encante como viene Nerea, pasa, pasa ¿Tú quieres hacer un combate contra mí de boxeo? Sí Es que a ver, es duro Porque he hecho dos combates en mi vida Y han sido contra chicos ¿Tienes miedo? Nerea, tú vienes aquí a mi casa Con unos guantes de boxeo Para retarme a un combate contra ti Sí La pregunta es ¿Sabes boxear? Sí ¿Has entrenado boxeo? Sí, entreno Muay Thai Uff, vale Yo me voy Chicos Distancia Chicos Chicos Pasa, no tengas vergüenza, pasa Le estamos como invitando a que nos pegue una paliza Sí, la verdad No me gusta mucho eso Adelante, pégame una paliza Esperadnos ahí, Nerea A ver, personalmente chicos Ha venido una chica Que no conocemos A nuestra casa A retarnos a un combate de boxeo ¿Qué le dejamos pasar tan tranquilos? Sabe muy, ¿verdad? Las aventuras Pero la pregunta es ¿Alguien de vosotros sabe boxear? Porque yo no tengo ni maldita idea Mira, yo lo único que sé hacer es así Y que me peguen una paliza Yo tengo la muñeca mala Así que no me voy a poder boxear Me duele, te lo juro A mí me duele la pierna un poco Sí, a mí la verdad es que me empieza a doler el hombro La verdad es que no puedo hacer absolutamente nada Primero Franela Vale Se ha ofrecido, se ha ofrecido Me lo he dicho antes Vale, pues yo soy el que menos le das Por ponerme primero Yo de hecho tengo estos guantes Y tenemos dos cascos de boxeo Tenemos uno azul y otro rojo ¿Cuál es el que eliges tú, Nerea? ¿Qué te gusta más? ¿Va a ser el azul o el rojo? El rojo Vale, pues para ti va a ser el rojo Y yo me pondré el azul Pero el primer combate no va a ser contra mí Va a ser contra el señorito Franela Por lo cual Nerea Que no, que no, que no Lo primero es lo mejor, así que Uuuu Voy a ir yo Nerea, tu primer rival Va a ser el Pananakar 3, 2, 1 Empieza el primer combate Nacar contra Nerea Toma Nacar, Nacar Uy, Nacar Uy, Nacar Uy, Nacar Va por ti, eh Va por ti, eh Nacar, eh Pega bien, eh No sé si pega bien o no pega bien Nacar, pero... Ahí me ha dado, eh Me ha hecho daño la costilla, eh Se me ha ido la flotante No, Nerea No puedes, Nerea Mátalo, Nerea Mátalo Ya está, ya está Ya está, me retiro Como que salió un poco del ring, ¿no? Sí, yo me retiro La verdad es que se han salido bastante, bastante del ring Oficialmente soy el peor boxeador de esta casa Tengo que decirlo, pero bueno Sabes que perfectamente ahora mismo te toca ponerte a ti Declaraciones, Nacar La verdad que no he hecho mucho Me he movido menos una vaca, tío Pero bueno, no pasa nada Nerea, ¿cuál son tus opiniones sobre el rival? Que son cagados Uuuu, Nacar Nacar Segundo combate antes de ir con el mío Nerea contra Franela Franela, boxeador experimentado en experimentación de juguetes Nerea destrozadora de cabeza de Franelos Así que vais a empezar el combate en 3, 2, 1 Round 1 Start Oh, my fucking god Nerea, coge el ritmo Nerea, coge el ritmo Levanta a Franela Levanta a Franela Le meto puñetando El Franela no es aire donde está Toma Franela Toma Franela, Franela Dios, te está reventando la cabeza Vamos, Franela Vamos, Franela Vamos, Franela Toma 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 Empate, de momento de empate De momento de empate Uf, uf, uf Momento caliente Momento caliente, momento caliente Ojo, Nerea, que la corrala A la piscina Ronda 1 Ha acabado Franela de opinión No se le da mal, eh Ya os lo digo yo que no se le da mal Nerea, mejor que navegar, ¿no, Franela? Literalmente yo creo que Nerea no está haciendo nada Ponernos en el centro 3, 2, 1 Round 2 Let's go Vamos, Franela Vamos, Nerea Nerea que atrapa a Franela Franela no sabe ni dónde meterse Nerea que ya la corrala En el frente de la esquina Franela se va a ir a la piscina Nerea, 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 Nerea Nerea no tiene ningún tipo de miedo Franela que se va para atrás Le mete Se va a ir a la ducha Le voy a encender la ducha Segundo round Y Nerea acaba de ganar 3, 2, 1 Final round Ojo, Nerea, que ya va a la ofensiva Franela, ¿y dónde está? ¿Dónde está Franela? ¿Dónde está Franela? Puede tanto en la cara, puede tanto en la boca En la espalda Por donde sea Franela, Franela, Franela que se revuelve Toma, Toma, Toma Nerea que se cabrea Nerea que se cabrea Y Franela huye corriendo Franela, toma Retirate oficialmente Nerea, del 1 al 10 ¿Cuánto te ha parecido Franela? Un 5 Un 5 Franela te acaba de dar un 5 Eh, mira, me ha aprobado Mentalízate que tienes que ganar Vamos, vamos A ver, sé que es un poco raro esto Pero yo quiero un combate Serio Pero es que me sabe un poco mal pegar como a una chica No sé, como que no sé nadie Pero es como que me sabe mal que un chico le pegue a una chica y eso Da igual, yo llevo muchos años en esto Y me da igual, yo quiero un combate serio Uff, vale Vale, 3, 2, 1 Uy, uy, uy Uy, 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 uy Chaval Puede hartos en gente como puede Ujo, arte impacta, arte impacta Tiempo, tiempo ¿Estás bien? Sí, sí, sí Vale No sé ni dónde meterme Corre, Ota, corre Vale, vale Hay que separar Hay que separar Hay que separar Volver al ring Volver al ring Porque esto se está poniendo serio Nerea, escúchame Me está reventando ¿Bien, Nerea? Sí ¿Sí? Dale 3, 2, 1 Vamos Ojo Ojo, Arta Ojo, Nerea Madre mía Guay, Nerea Nerea sabe Y se está picando Estoy flipando Que no sé ni dónde estoy, Nerea Literal Pegas muy bien ¿Y cómo me lo he dicho? No está mal El primer round Lo has ganado tú de calle Pero en plan Máximo de calle Me he venido aquí arriba Para ver mejor el combate Porque ahí abajo me podía caer un puñetazo Quiero ver acción Así que vamos O sea, demasiado bien 3, 2, 1 Vamos Nerea mucha suerte, eh Nerea, Nerea Se está poniendo el combate muy bien Madre mía Vale, vale, vale Se lo ha comido Se ha enchichado mazo He pillado el truco ahora, eh Vale, vale, vale Ya está, ya está Vamos a hacer el tercer round La verdad, este he visto yo Creo que un empate Aunque he visto a Nerea Harta un poquito más fuerte, eh 3, 2, 1 Última ronda Último round Yo sé que ahora mismo Nerea va a ir a por mí Enchichadísima Así que yo Velo por mi seguridad Si no vuelvo a subir ningún vídeo Al canal Ya sabéis lo que ha pasado Uf, Nerea Me voy a matar ahora Me voy a matar ahora ¿Bien, Nerea? Si ¿Bien? Si Porque a mí ya me está Como espitando los oídos No sé ni dónde estoy Ayuda, por favor Vale, vale, vale Ya está, ya está Se acabó el combate Se acabó el combate Porque esto si no va a acabar bastante mal Me pita el oído Literal, quítame el casco Buah Literal, Nerea Me tienes que chocar la mano Porque ¿Cuántos años tienes tú? 15 ¿Y vas a cumplir 16 este año? El viernes O sea, que eres del 0,6 Sí Vale Literal Eres una crack Esperamos verte en muchas competiciones a futuro Así que espero que os haya encantado el vídeo Nerea, eres literalmente una maldita crack Tienes una cara de guerrera Cuando se le pone una cara así La tenías que haber visto Es que es una cara de Te voy a matar 850 mil veces No olvidéis Pum Pegadle al botón de suscribirse 40.000 likes en este vídeo Más de 10.000 personas nuevas suscritas al canal Y muchas gracias Nerea Esto ha sido una maldita locura